Un patronato de la Feria Nacional Potosina con integrantes a los que distinga la experiencia y no favores políticos espera la Asociación de Empresarios del Entretenimiento que se conforme en la nueva administración estatal. Con la cercanía de la transición, el presidente del organismo, Roberto Arturo Pinto Madrid, manifestó que la conocida como máxima fiesta del verano ha ido en declive, cuando podría ser un verdadero referente. En los últimos años todo el mundo hemos visto cómo se ha demeritado y le hemos llevado a una simple feria local. Ya es muy criticable el hecho de que siempre es lo mismo en la FENAPO y obviamente esto se debe a, como lo hemos dicho, que muchas veces los espacios los ocupan políticos bajo compromisos o compadrasgos o en sistema de amigos. Tomar en cuenta la capacidad de quienes pertenecen al sector productivo, afirmó que haría despegar al magno evento. Este nuevo patronato que se deba de integrar y dicho sea de paso y muy puntual a través de empresarios que manen de las organizaciones y cámaras, que tengan pleno conocimiento del ejercicio de la vida económica de todos y cada uno de los sectores involucrados en esta feria. Expuso que hay expectativas sobre cambios profundos que arrojen resultados positivos y no solamente para aquellos que invierten, sino hacia los asistentes y familias enteras con propuestas innovadoras, atractivas y de calidad que más allá de organizar la feria transmitan la esencia de lo que San Luis Potosí es y le posicionen. Pugnar porque sean los empresarios, porque sean las cámaras quienes de ahí emanen precisamente los futuros organismos como el patronato o el nuevo patronato de esta feria. Con imágenes de Herrera, Pauline Rodríguez, Maticieros Canal 7.